En una entrevista exclusiva para La Verdad, la actriz de Amayanti Quintanar que interpreta a Yolanda Saldívar en la nueva serie de Selena, habló de su personaje y de otros aspectos de su cambio físico. Ante el reto que representó el personaje en El secreto de Selena, la actriz tuvo que realizar un cambio total, incluso dijo que ella no se reconoce en la pantalla pero que eso le llena de satisfacción porque demuestra la calidad de su trabajo. No es la primera vez que la actriz sacrifica al físico, pues en la serie de Vox, el César tuvo que bajar de peso hasta marcar su abdomen. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com